La vida es muy fácil porque se me complica, ¿de dónde viene tanto dolor? Hay días que me siento que lucho contra todo y me lastima en mi interior, mas yo sé que tú estás solo en ti y confío. En medio del dolor y la dificultad, en medio de sentir que todo sale mal, yo correré a ti y me abandonaré. Gozarte el dolor de mi corazón, la paciente, la paciente. No voy a preocuparme, sé que tú me sostienes, yo sé que en tus manos estoy. Nada se te escapa de todo lo que pasa, es parte del perfecto plan, mas yo sé que tú estás solo en ti y confío. En medio del dolor y la dificultad, en medio de sentir que todo sale mal, yo correré a ti y me abandonaré. Gozarte el dolor de mi corazón, la paciente, la paciente. Gozarte el dolor de mi corazón, la paciente. En medio del dolor y la dificultad, en medio de sentir que todo sale mal, yo correré a ti y me abandonaré, costarás el dolor de mi corazón. La paz tendré, la paz tendré. No voy a preocuparme, sé que tú me sostienes, yo sé que en tus manos estoy. La paz tendré, la paz tendré, la paz tendré. No voy a preocuparme, sé que en tus manos estoy.